Bodas de oro de la promoción a nuestro querido Capitán, mi Coronel Crumbaquín. En representación de la promoción ya mucho se ha dicho y creo que todavía quedamos cortos por el sentimiento que usted inspira. La verdad es como recordar y volver a vivir. Bien, hemos regresado en el tiempo, a los 13, 14 años de ingreso al colegio, ahora estamos más de 60 años. Hemos cumplido 50 años, se han pasado, no sabemos cómo tan rápido, pero a ustedes lo seguimos viendo tal cual cuando estaba usted vistiendo todavía los tres galoneses en globo. Y hago entrega a mi Coronel de esta medalla con mucho cariño, repito, con mucho respeto, en nombre de la 26 promoción. Muchas gracias. ¡Bravo! De coronel a coronel. Un abrazo ¿cómo va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!